Quiero que me quieras como yo a ti y que necesito verte junto a mi porque mi amor es tan solo, solo para ti Venga con mi vida, te vas a ir, quédate conmigo que tuyo es mi amor y yo solo pido para ti Porque tu amor de mi no puede ser, porque quiere quererte a ti Porque mi corazón no es para mi, porque tu amor, tu amor no es de mi Quiero que me quieras como yo a ti y que necesito verte junto a mi porque mi amor es tan solo, solo para ti Música Porque tu amor de mi no puede ser, porque quiere quererte a ti Porque mi corazón no es para ti, porque tu amor, tu amor no es de mi Quiero que me quieras como yo a ti y que necesito verte junto a mi Y yo solo vivo para ti Y yo solo vivo para ti Y yo solo vivo para ti